Hola, soy Sohel Deluxe. Me preguntas por mi colección de discos y ya que estamos aquí en casa tranquilamente, inevitablemente tenía que salir Samuel Garfunkel porque, bueno, son los culpables yo creo de que haya empezado a hacer canciones. Los descubrí porque estaban en mi casa con el disco rojo de Los Beatles, que fue el otro disco también que me marcó. De repente yo pensé que la música era lo que más me gustaba del mundo y que quería sobre todo hacer canciones. Y Samuel Garfunkel fueron, pues eso, unos de los culpables. Esta idea que en un principio parecía una locura de sacar una canción al mes, una vez que saliese el disco, una canción nueva al mes a través de internet, debería ser algo normal, ¿no? Aprovechar esta infraestructura de internet como algo positivo, ¿no? Para demostrar también lo que dices tú, que es un viaje infinito, ¿no? Que realmente la composición no es algo que termine cuando grabas un disco, sino que tú acabas un disco y ya estás pensando en el siguiente, ¿no? De ahí que sea algo siempre tan circular y que al final no tienes la sensación nunca de haber acabado, ¿no? De haber dicho todo lo que tienes que decir. Creo que es una manera más real, más fiel de reflejar lo que soy como compositor. Pues este es un disco de Los Small Faces que era, es un grupo, bueno, no es muy conocido, pero es un grupo de los 60 británico que, bueno, que a mí siempre me, lo consideré mi grupo favorito. Es verdad que ahora ya no lo escucho tanto porque, bueno, hablo más de cuando tenía 16, 17, 18 años, pero una época que solo compraba los discos de Los Small Faces. Entonces llegué a estar de viaje en Francia y me compré este single, que para mí es una de mis joyitas, porque, bueno, pues ya no es fácil encontrar singles y menos de color verde, ¿no? Porque este es un single muy chulo. Es curioso porque como crece un disco dice mucho de lo que es el disco realmente, como, o sea, de la calidad del disco. Y creo que este es un disco que está creciendo bien porque no ha tenido un recibimiento tampoco brutal ni tampoco ha caído, ¿no? O sea, siento que nos hemos mantenido en un sitio intermedio muy cómodo y muy interesante. Cuando hay canciones que, cuando es que tienes esas canciones inmediatas que a lo mejor te cansan antes, pero luego tiene otras que no te entran muy bien y que acaban siendo tus favoritas, ¿no? Es de las pocas veces que me he quedado realmente contento con el trabajo. Me preguntabas por un disco robado y, bueno, no puedo decir que sea un disco robado realmente porque recuerdo que, pues no sé, hace mil años, pero habíamos cambiado, un amigo y yo, un disco. Él me había, yo le había dejado a él uno, que era la banda sonora de, el de Libro de la Selva, porque le hacía mucha coña la historia y le apetecía escuchar la banda sonora tal. Y yo le dejé ese disco que nunca más me devolvió y él me dejó este de Jetro Tull, que es el Zika Sabrik, que es un disco que, bueno, que es una canción entera que dura las dos caras del disco. Y, bueno, pues Jetro Tull también es un grupo que me influyó bastante en su momento. Cada uno interpreta las canciones a su manera porque las vidas de cada uno son muy distintas, pero al final yo creo que casi todos solemos hablar de sentimientos, amor en todos los términos, es decir, amor en general, no solamente de pareja necesariamente. Me ve la gente más rockero en el escenario que en el disco, eso me ha pasado siempre. No sé, cuando me subo ahí con la guitarra eléctrica, los focos y tal, como que me transformo. Y yo soy muy fan de grupos como Neil Young, como los Who, que es gente que realmente, que aunque haga melodías, tiene un concepto muy de rock y de energía sobre todo. Y yo entiendo esa energía como algo muy visceral y muy de nervio, ¿no? Entonces me sale ese rollo más rockero. Pero también luego tengo como otra faceta que es la acústica. Y a veces pues doy conciertos en salas pequeñitas, aquí en Madrid normalmente. Donde realmente pues verás que soy un... Que también sé ser, o sea, bueno, que también tengo una faceta más tranquila, ¿no? Y quizás más dulce. Pero bueno, que es verdad que sí que es mucho más rockero el directo que el disco. Es el padre del folk, es el... Del que mamó Dylan. Y bueno, que cuando me dicen a veces si... Que bueno, que joder, pues... Tú te inspiras en cosas para componer y tal, pues digo, sí, evidentemente. Como hizo Bob Dylan con Woody Guthrie, los Beatles con Bob Dylan y nosotros con los Beatles, ¿no? O sea, quiere decir que es inevitable tener siempre un referente, ¿no? Y es la tercera vez que voy a Alemania, o sea que al Popcorn esta vez, ¿no? Que es un evento muy importante a nivel internacional, pues eso, de discográficas, de periodistas, de grupos, de melómanos de todo el mundo. Que se juntan ahí y bueno, pues es una oportunidad de tocar para gente que a lo mejor no te vería... Evidentemente se toca solamente en España, ¿no? Este es un discazo porque también es un disco antiguo, de esos que pesan un montón. Es un disco en el que, bueno, pues está Gilberto Gil, que es el ministro de Cultura y de Educación en Brasil. O sea que ya solo por eso tiene la santecoña. O sea, está Cata Noveloso y es un poco, me recuerda un poco al concepto de... Están los Mutantes, está Tom Se, está Gal Costa... Bueno, es como lo mejorcito de la música brasileña, pero a principio de todo. O sea que se puede hacer un, digamos, un paralelismo entre esto y lo que fue el laboratorio de año en Argentina, ¿no? Que curiosamente aquí también se juntaba un montón de gente que luego hizo su carrera y que fue muy famosa y tal. Y bueno, no sé qué nos separará nuestro futuro, pero desde luego no estaría mal que, no sé, que Iván Ferreiro acabase de ministro, ¿no? De Educación o algo así. Desde que estuvimos en Argentina, algunos ya nos conocíamos de antes, ¿no? Pero desde que estuvimos juntos en el laboratorio EÑE, que le llamaron, tenemos una relación personal que, bueno, que... Que quieras uno, aparte de ser una maravillosa como amistad, también es muy enriquecedora, ¿no? En lo artístico. Entonces nos juntaron ahí, pues eso, a Quique González, a Iván Ferreiro, Pereza, se pasaron a Amaral, pero realmente no eran parte del proyecto. Y Deluxe, y claro, todos aprendimos mucho unos de otros, ¿no? Cada uno cogió un poco lo mejor del otro, y creo que hemos crecido mucho desde entonces. También en ese momento hablamos muchísimo sobre lo que era nuestro concepto artístico, lo que era para cada uno de nosotros una canción perfecta. Entonces, nos convencimos unos a otros un poco de algunas cosas y sacamos lo mejor de cada uno, y creo que por eso fue tan enriquecedor, realmente. Pero no sé hasta qué punto eso fue definitivo, o también fue un poco casualidad que nuestras carreras fueran creciendo y fueran a mejor. No sé, en mi caso yo sí que puedo decir que sí que fue un factor importante. Este es un disco que me gusta sobre todo por la portada, porque brilla un montón y, bueno, mola un juego. No sé si se ve bien en la cámara. Y es una recopilación de música de la Motown, donde empezaron pues Diana Rossi, La Suprés, y un montón de gente que yo adoro. Bueno, anécdota, es que es complicado, pero bueno, me estoy acordando ahora de Diego, un amigo nuestro. Bueno, empezó siendo un fan, pero ya es casi un amigo, ¿no? Que es un amigo nuestro con Ferrada que, bueno, pues me trae un... Él tiene una tienda de discos, ¿no? Y entonces me regala vinilos y cosas que sabe que me gustan, y siempre me sorprende con algún regalo que me deja flipado. Para salir un poco de los años 60, porque no todo, no solo de la música retro vive el hombre, pues vamos a rescatar este grupo de los 80 que son Kraftwer y que son los inventores de... Se puede decir que desde Kraftwer ya no se ha vuelto a hacer nada nuevo prácticamente, ¿no? Hola, soy Sol Deluxe y saludo a todos los amigos de SciLoop.